Presenta este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe PapierTay, distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico Luego de los tres campeonatos logrados con dos Consecutivamente por Roberto José Mouras El Toro vuelve a la marca de sus amores Chevrolet Lo hizo en la tercera fecha de 1986 Y luego de diez carreras Volvió a ganar con un chivo Tras nueve años Un momento muy emotivo Para el príncipe de Carlos Casares Aquella vuelta de Olavarría Disputada el 21 de septiembre de ese año Tras el tricampeonato consecutivo De 1983, 1984 y 1985 logrado con un Dodge Roberto Mouras Decidió regresar de manera definitiva a Chevrolet En 1986 Más allá de cuatro esporádicas carreras Que había realizado en el 85 De ese modo En la tercera fecha de la temporada En el circuito semipermanente de Bahía Blanca El Toro volvió a correr con la marca de sus amores Y ya nunca más la dejó Pero desde esa presentación en Grumbain Debieron pasar diez carreras Para reencontrarse con la victoria Manejando un chivo Eso sucedió el 21 de septiembre En Olavarría Cuando ya desde su serie Mostró un andar muy veloz De hecho En el sensor de campeones Fue el más rápido con 257 kilómetros por hora De velocidad final Esa fría maniana de TC Con 87 participantes En aquel clásico trazado bonaerense Donde los autos largaban de a tres por fila En la primera batería Había ganado Emilio Satriano Seguido por Oscar Angeletti Oscar Aventini y Jorge Ollanar En tanto En la segunda Eduardo Marcos fue el vencedor Escoltado por el propio Mouras Mariano Calamante Y Gustavo Brescia En la prueba final Satriano Mouras y Marcos Marcaban el paso en el camino Y el piloto de Chivilcoy Lo hacían los relojes Desde el inicio Hasta la vuelta once Cuando se rompió el motor del auto Que le preparaba su hermano Pablo A partir de ahí El príncipe de Carlos Casares Con el Chevrolet azul Que alistaban Jorge Pedersol Y junto Omar Wilke Tomó el liderazgo Y no lo abandonó hasta la bandera A cuadros Que cayó tras doce giros Mouras Ganó a 166 kilómetros por hora De promedio Segundo terminó Marcos A 5 segundos 59 Y tercero Johnny de Benedictis A 6 segundos 68 Luego arribaron Angeletti Oscar Aventini Ollanar Urreta Vizcaya Saiz Nesprías Calamante Brescia Y Politano En las doce primeras ubicaciones Ese día de la primavera De la carrera Realmente Fue una gran alegría Y bueno Nosotros nos conformamos Con llegar Porque Hacía ya 7 y 8 carreras Que no podíamos llegar Papier Tay Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico Bien Iniciamos un nuevo bloque En Campeones News Y va a ser un gusto Nos vamos a trasladar Hasta San Martín Porque allí está El glorioso Jorge Pedersoli Preparador Amigo Socio Pero sobre todas las cosas Amigo De Roberto Mouras A quien estaremos recordando Esta semana Porque como ustedes saben El jueves El toro de Carlos Casares Estaría cumpliendo 75 años El gusto de saludarte Jorgito ¿Cómo te va? Bienvenido a Campeones News Buenas noches A todos los televidentes De Campeones News Bien Este Acá disfrutando Bueno Jorge Como hablábamos recién El jueves El toro estaría cumpliendo 75 años Y queríamos convocarte Para que nos cuentes Alguna anécdota Con Roberto Hubo Tantas Que te digo No sé Infosible Este Cuánto robarte Del programa Porque Una La última Cuando él gana El último campeonato Del Con el Con el Doge Le armamos Un doge En 15 días Prácticamente Porque él venía de golpe En golpe Y bueno Y este Y él no quería correr más Yo le dije que sí Que sí Que sí Bueno Y este Te imaginas Lo arenamos Cañosiles me hizo La jaula Y los caños de Cape No sé En tres días Porque luchábamos Contra el reloj Igual El tapizado El que Tapizaba Pintaba Salían medio Borrachos De adentro Con el Pega Pega Claro Que en ese momento Era su Brabón Y este Te 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 noqueaba Y este Y bueno Y el pintor de afuera Bueno Conclusiones Lo armamos Y como siempre Roberto En En Camino a la choza O sea Cuando doblamos Él ahí En En Luján Lo veo Con dos o tres amigos Lo miro Y hace Una sonrisa Viste Con De cumplido Digamos Lo calienta Lo prueba Mira Viste lo que era Una carretilla Una catástrofe Entre lo que vibraba Que se abrían Los vidrios De adelante Porque no tiene Este No tiene contención El vidrio De adelante Y había que correr Con los vidrios Tenían que subirse Y bajarse Con la manija Bueno Y la arena Bueno Y Roberto Para Me dice Jorge Esto no anda Nada Le digo Roberto No te hagas Problemas Mañana Con el motor De correr Vas a ver Como va Al otro día Lo mismo Lo prueba Y me dice Jorge Esto Esto anda Menos que el de ayer Le digo No vayamos A correr Roberto No vayamos A correr Porque papelón Ya bastante Hemos hecho Bueno Al otro día Me voy A Barragán Y Silva Barragán Y Silva Eran amigos Míos Y vendían Repuestos Chevrolet Y le digo Mira Te voy a jugar Tres asados Que gano El gran premio Que gano El campeonato Y que bajamos Primero A la tierra Bueno Larga Roberto Viene primero Lo abastecemos Viste Que parábamos En una estación De servicio Que estaban Todos con los tachos En hasta Que no nos matamos No nos quemamos Nunca De casualidad Bueno Cargamos la en hasta Y bueno Y empujamos El auto Y con Wilke Nos mirábamos Estábamos colorados Y no se movía Y le hago bajar El vidrio a Roberto Y le digo Mira Bajate Porque esto No va más Y me dice Roberto No tengo el freno apretado Pero la puta Que te parió Dice No Te quiero Que salga Bueno Primero Así me espanta Los pájaros Hasta la tierra Y antes de la tierra Lo paso Y voy yo Y bueno Gano el campeonato Gano El gran premio Y gano La bajada De la tierra Tres asados Te comiste Me voy a lo de Barragán Me echaron Una patada Me dijeron Que nunca más Jugaban Un asado Conmigo Así que Y andaba Mal El auto Pero Roberto Roberto era un deportista Nato Viste Esos tipos Pero varias veces Le dije De no correr Y no Y vamos Y no Y vamos Empecé a darme una vuelta Y así Y así Y así Qué lindo Contame alguna virtud Jorgito de Roberto ¿Cómo te entregaba Los elementos del motor? Los del motor Él A boxe volvía Él Por ejemplo En monte Le cortó Una biela No sé En la otra punta Y llegó en marcha Vos sabés A último momento Cuando se estaba por parar Le puso la primera Bueno Te imaginas El motor Ni hubo Ni hubo que desarmarlo Así Había que tirar la basura Completo No Eso Robertito Era Era áspero Con eso Con eso Y con la caja Era áspero Pero bueno 22 años con él 50 carreras ganadas Viste Hay que tener una virtud Primero La paciencia Segundo La humildad Porque siempre Me tuvo paciencia Pensá que hoy en día Cambian a los motoristas Los chacistas Y vuelven Y vuelven al mismo Y no tienen paciencia Tal cual Roberto Corrió Toda la vida conmigo Toda la vida con vos Se le pasó Por más Mal que anduviéramos Jamás se le pasó Por la cabeza Lo voy a cambiar A poder sobre Una gran confianza Depositaba en vos Jorgito Para ir cerrando Usted El fin de semana Arrancó el campeonato Del turismo carretera No sé si viste La carrera Dejame una línea No 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 Este Miro más Las carreras Este No me gustan más No te gustan más Y menos los cambios Que Y menos los cambios Que no justifican Que solamente Hacen gastar Más dinero Entonces Gracias, cariño. Gracias, Jorge. Un histórico, Jorge. Adiós. Gracias. Hay que saber contar anécdota. Y a todos los que se quedaron con ganas de escuchar más, de leer más, les recomendamos que ingresen ya a nuestra web campeones.com.ar, se meten en el eShop, lo tenemos a precio promocional, este librazo que habla de este mago, de este genio de Mouras, está a precio especial hasta el 16 de febrero. Mouras, príncipe del TC, ya va a quedar ahí en el eShop de Campeones, como una nueva biografía escrita por Edito Díaz Campeones y por Daniel Meissner. Hacemos una pausa y continuamos con más Campeones News. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. ¡Suscríbete al canal!